Esto es un mensaje para las personas que están interesadas en aprender cómo entender los mecanismos que hay detrás de las finanzas de subastas. Entonces, todas estas casas de subastas, casas de alción, las bolsas que se llaman, todas estas casas de crédito o token que se negocian y que se intercambian. Aprender a comprar y a vender, o sea, darle al mouse, compre y venda. Con eso usted no logra nada, usted está muy lejos, muy lejos de entender esto. Hay una materia que se llama análisis técnico y fundamentalista. Esa es la materia que nosotros damos, que es la Twitter. Por favor, suscríbase, solicite información, porque la única manera que usted puede entender este negocio es aprender a hacer análisis técnico y fundamentalista. Gracias. 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 Bueno, estas presentaciones que nosotros tenemos con ustedes, que son clases diarias, en promedio de lunes y viernes, hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Esto es un proyecto comunitario para neuroinvertencia y sus familias, discapacitados y sus familias, los que están en peligro de discapacidad y sus familias, y aquellas personas que no tienen estas características. O sea, esto es un proyecto comunitario para que las personas aprendan a tener un entendimiento de una materia que es la única materia que pertenece a este negocio. Que no se da en ninguna universidad, no hay instituto. Esto es motivo de que muchas personas venden impulsitos de 42 horas, que valen hasta 21.350 dólares. Otros que valen 10.000, otros que valen 4.000, otros que valen 25.000, otros que valen industrias. Nosotros suministramos esto de forma gratuita. Pero una cosa no lleva a la otra. Nosotros proveemos de información, de análisis técnico. Y los resultados que nosotros tenemos son resultados atípicos. Nosotros, yo soy un neurodivergente. Los alumnos, nosotros, la mayoría son neurodivergente. Y los neurodivergentes somos neuroartíticos. Nosotros trabajamos diferente. Resolvemos las cosas de forma diferente. Hacemos análisis técnico de forma diferente. Y el elemento fundamental de nosotros es que nosotros no perdemos en la apertura de ningún negocio. Nosotros no perdemos en el día. Nosotros establecemos unas técnicas para evitar pérdidas en la apertura de pérdidas al cierre del día. Es un resultado atípico. No es común. Las personas que quieran obtener este resultado atípico pueden entrar al grupo de estudios. Son muchos meses de trabajo. Tenemos más de 2.300 clases. Pero tienen que tener en cuenta que somos neurodivergentes. ¿Ok? Neurotípicos. El resultado de nuestro trabajo es típico. Las personas que consideren que el resultado nuestro sea una garantía. Mucho cuidado. Es atípico. No nos conocemos a nadie. Por lo que ustedes tienen que asumir total responsabilidad. Cuando aprenden. Cuando aprenden. Cuando aprenden. Cuando deciden empezar a operar. Que los resultados puedan no ser iguales a los números. Si usted quiere negar a los resultados iguales a los nuestros. Tiene que seguir un método. A nuestro estudio. Gracias. Otigosa está Trujillo contigo. Sí, maestro. Acaba de entrar. Ok. Vamos a ver. Hoy es septiembre 12. Fue un día espectacular la apertura. No por lo que se ganó. Terminé en un dólar 13. Un dólar 13. Un dólar casi 14. Un dólar casi 14. Un dólar casi 14. Así que lo interesante de todo esto es que ya llevo dos días. Haciendo operaciones a la misma vez de cortos y de largos. Hay dos conceptos. Hay dos escenarios en el trading. Hay dos escenarios. Que todos los brokers deberían estar obligados a tenerlo. Primer escenario. Y segundo escenario. Vamos a ponerlo en español. Vamos a ponerlo en español. Vamos a ponerlo en español. Gracias. Y segundo escenarios. Aprende a salud. ok estos son dos escenarios yo necesito que ustedes entiendan desafortunadamente desafortunadamente no todos los brokers no todos los brokers poseen la capacidad de separar estos dos escenarios en el ejercicio de un día de operación contra el mismo fondo de inversión y por qué no lo hacen bueno es un problema de programación porque la ley dice que estos dos escenarios son totalmente diferentes no hay razón de ningún tipo para que un broker no le dé a usted la autoridad para vender un corto y abrir un largo ellos muchos dicen igual y por qué tienes que hacer eso y porque me da la gana porque en algún en en algún momento del mercado los parámetros son neutrales y usted no quiere tener una diferencia entre el nivel de ruptura y su entrada así que usted le hace el truco al sistema vendo corto y compro largo en el mismo nivel y la que se desarrolla y la que se desarrolla es la que manejo más y la que no se desarrolla y la puedo cerrar o hago un swap de balanza o sea la intercambio la pérdida porque es una entrada o cuando cierro el largo que termina el swing en ese momento la proporción acumulada en el largo se lo agregó al corto y nunca se queda rezagada nunca así que esto es una capacidad que tienen muchos brokers para hacer pero muy pocos la hacen y trade la hace y trae es una compañía muy grande lleva mucho tiempo en el mercado y tiene todos los parámetros en el mercado vamos a imaginar que yo compro vamos a imaginar como hoy corto 500 largo 500 y ambas 28 28 28 34 en corto 28 45 en largo hay una diferencia en la clase que hice hoy hay una diferencia en qué momento yo decido abrir un corto porque todos los índices están construyéndose para un ajuste negativo del swing pero hay 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 reacciones de squeeze de pullback o sea retroceso que yo no quiero dejar pasar por alto 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 yo no puedo tener yo no puedo yo no puedo yo no puedo yo no puedo yo no lo haría nunca yo nunca haría yo nunca haría a ver cómo usar una analogía yo no podría renunciar a un swing yo no podría dejar de renunciar a un swing estas son las gráficas del post market y esta es la gráfica del horario oficial yo no podría tener este swing a la baja ok yo no podría tener este corto o sea este open gap down extraordinario y no tomar partido yo no podría tener yo no podría tener señores este swing negativo hasta aquí y no tomar partido trujillo y los de goza trujillo necesito que te sientas con o te goza esto no puede suceder más no es 130 la suma de eso es 100 nadie aquí hay un hay un una manera en los estados unidos equivocadamente en muchas escuelas el equipo se enfrenta al equipo de el equipo a gana le dan un trofeo al equipo da pero también se lo dan al be no aquí hay que tomar partido esa es la palabra que estaba buscando hay que tomar partido no hay otra cosa usted está tomando partido usted no puede hacer esta ambivalencia el mercado estaba neutral pero tú tenías que tomar la decisión de que hay un ganador y algún perdedor no le podías dar cinco a cada uno significa durante todo este tiempo durante muchos meses hemos estado haciendo esto y tú has estado ajeno a este proceso porque en la apertura me dijiste me lleve 25 centavos y en la apertura me lleve 65 centavos ahí está la clase señores grabada y necesito que trujillo y hortigosa hagan eso hagan eso ayer los alumnos me siguieron a mí y se fueron con los mayores números de centavos ganado hasta este momento así que yo necesito que esto se resuelva trujillo y hortigosa trujillo es la persona que mejor sabe sacar estos números y deberían aprenderlo aunque hortigosa pudo haber ganado más dinero si hubiera tenido claro lo que tenía que hacer así que yo no puedo renunciar a un swing y no puedo dejar de tomar partido hay que tomar partido si yo tengo un swing y cuando trujillo alma el cuestionario de pregunta al mercado ¿qué hiciste tú? ¿qué hiciste tú? ¿qué hiciste tú? él sabe que tenemos que hacer corto ¿correcto o incorrecto trujillo? correcto maestro eso da corto no hay como eludirlo eso da corto así que hay que tomar partido por el corto el pensamiento es el corto pero vamos a ver la naturaleza vamos a buscar velas de 30 minutos para evitar tantas velas esto es un swing de tres días donde ella ha ido perdiendo y siempre hay respuestas que son squeeze son compras masivas que se producen porque hay muchos operadores que compran en la caída y el mercado genera una respuesta voy a tomar partido de la reacción del mercado siempre voy a tomar partido no voy a dejar que pase por alto eso así que esto que sucedió hoy en la apertura no es más que un squeeze un pullback que el mercado está haciendo producto de la cantidad de venta que hay y yo tengo que vender el corto porque lo que tengo aquí es un corto bien claro ella abre en la clase está grabado cae no voy a vender el mínimo voy a vender ese nivel y empiezo a vender 34 tan pronto que tan pronto el mercado hace toma una reacción pongo el corto en espera el que esté trabajando con TSEO con otros brokers no puede abrir un largo ahí yo pongo 500 acciones en espera y abro 500 en 45 la ruptura me guío por esta apertura si rompe esa apertura entro porque una dos tres ahí hay una vela de 15 minutos así que hubo una vela que volvió a la apertura y yo hago si vuelve a la apertura hago un largo y me voy con el largo y en la medida que el largo me va haciendo la guía voy buscando escalamiento para el corto voy subiendo el costo del corto piense en 34 y llevé el costo del corto a 70 y empecé aquí abajo 28 69 93 70 aproximado y cierro 75 el largo y ya de cierre del largo y ya veo que hay el rechazo de los máximos el rechazo del promedio esto es esto es una película de tonto se los digo esto es un escenario de tonto va subiendo este tema 3 cada vela cada vela tiene un área de corrección cada vela hay una marca cuando usted toca la vela cuando usted toca la vela que hay en esa área hay una marca y yo busco entonces y ella sigue avanzando pero en un momento determinado el promedio que es más lento porque tiene que tener tres velas sumadas y divididas hace esto y hasta aquí llegó eso no puedo tolerarlo yo no puedo tolerar que el promedio haga un rechazo eso es un rechazo ok y yo digo esta área si me produce la altura si esa área es 28 25 ya el precio está en 23 ya el precio está en 23 porque el promedio está detrás de lo que se está negociando ya ese cambio no lo puedo tolerar yo no puedo tolerar pero este es ya irreversible tengo que tomar partido tienen varias herramientas tienen varias herramientas y esta herramienta es poderosa poderosa porque se están anticipando al cruce a la definición total de colisión del cruce de los promedios ya yo sé ahí hay un cruce y dice el cruce que tiene M3 M9 28 59 56 está en 28 20 ya yo sé que ya vuelve para 28 56 ya yo eso lo sé ya hay que darle tiempo al swing ya yo sé que ella vuelve para ahí esa es la ley que no y voy construyendo no abandono el corto para los que operan el TC tienen que hacer este ejercicio y esto es para Jessica y para todos los que están operando con el TC que no no le permiten abrir cortos y largos en el mismo momento bueno crean una cuenta extra ok crean una cuenta extra y en el mismo momento del día vamos a ver esta dice cortos cortos y esta dice largos y ya y estoy practicando no scalping no hagan eso con los scalping de seis centavos no 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 estos son para promedios mayores estoy practicando con qué rapidez yo puedo moverme tomar partido de lo que está sucediendo en el mercado yo tengo que tener rapidez yo tengo 60 años no tengo nada yo no tengo ninguna ventaja con respecto a nadie no la tengo no existe ventaja en mí ustedes no me conocen en el mercado Bien, bien, un minuto. Bien, bien, un minuto. Yo no tengo ninguna ventaja sobre Trujillo, ni sobre Antigosa. Yo no tengo ninguna ventaja. No tengo ni la menor idea cómo están mis químicos adentro de mí, cada momento. No tengo idea. Es un contel de medicamento para un día más. Entonces, ustedes tienen que llegar a este punto donde pueden ser creativos. Esto es ser creativo. ¿Qué me está ofreciendo el mercado y qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué me ofrece el mercado? ¿Y yo qué partido puedo tomar en ese swing? Necesito que vean la clase de la apertura. Para que puedan comprender cómo un corto y un largo contra la altura. ¿Cuánto era? 45. Ahí está. 45. Ahí. Y yo cierro 75 y ya pongo mi valor del corto que empezó en 34 o 38. No recuerdo. Muy bien. Sí, tenía las notas por acá. 34. Empecé 34. Escalamiento en 59. 69. 74. Y cerré el largo 75. ¿Qué? ¿Qué? Necesito. Esto ya es un nivel ya. Los que son nuevos, llegan nuevos escuchando esto de pronto. No, hay mucho contenido. Tienen que aprenderlo. Tienen que tener paciencia porque se desesperan al siguiente mes. Ya no estudian más. Y yo me pregunto, ¿y dónde van a ir? Porque yo ahorita estaba buscando los cursos de entrenamiento. Y el más barato cuesta 490 euros. Y es un libro que el hombre escribe de este tamaño y que usted se lo tiene que comer. Hay otro que le ofrece 96 horas y lo convierte usted en un súper, súper, súper con 96 horas. Y nosotros tenemos más de 5.000 horas. No, señores. Necesito que presten atención a esto porque todos los días voy a hacer apertura. No puedo incluir a nadie. Ya me doy cuenta que no puedo incluir a nadie porque me distraigo mucho. Voy a grabar mis pasos. No voy a mostrar cuentas para nadie. Prohibido que alguien muestre aquí las cuentas. Porque cada vez que alguien muestra las cuentas en un live, te cocinan el dinero. No sean inocentes. No se puede hacer eso. Así que, miren la clase. Fue interesante porque una vez más, en los últimos días, hemos tenido que abrir cortos y largos a la misma vez. Es una acción oportunista. No se puede hacer el dinero. El broker no me dice nada. E-Train. Y lo tengo que decir así. No lo puedo decir de otra manera, señores. Es lo único. El único del planeta Tierra. El planeta Tierra es el único. No, es el único del planeta Tierra que te permite hacer eso. Así que el que tenga dinero abierto en otro broker está perdiendo el tiempo porque vamos a imaginar que no tiene los 25 mil dólares. Y en un comportamiento, en un comportamiento, no importa si son velas de una hora, de las de 15 minutos, no. Bueno, vamos a hacer una pregunta. Ayer dijimos, ¿quién recuerda la clase de ayer? ¿Quién la recuerda? Le dijimos ayer, ¿se compra o se vende esa vela? Dijimos que se vende, maestro. ¿Qué dijo que se vende, maestro? Alguien dijo que se compraba. Alguien dijo que se compraba. Y dijimos que iba a ser un Open Gap Down y produce el Open Gap Down. Y vamos a construir una... vamos a imaginar que estoy en esa vela. Y aquí decido abrir un corto y un largo. Y vamos a tener un poco de sentido común. Vamos a usar la misma... Derrotero. El mismo derrotero de... Contigo... 70-60. Hay mucha diferencia ahí. Hay que tener muy claro. La psicología del ser humano es tan sensible. Es tan débil. La primera reacción del ser humano es la agresividad. Muy pocos seres humanos, su primera reacción es la compasión. Muy pocos. La primera reacción es la reacción animal que tenemos todos adentro. Y actuamos con fuerza. Así que... Yo tengo una determinación. Ahí yo tengo una vela que me dice... Casi partes iguales. Comprar y vender. Y yo hubiera hoy... Bueno, voy a... A poner mayor cantidad al corto. Menor cantidad al largo. Y yo abro ahí... Ya. 28-70. El largo. 28-70. El corto. Vamos a decir partes iguales. 100-100. 28-20. 50 centavos. Yo hubiera estado ganando. Yo hubiera estado ganando. Partes iguales. Y perdiendo partes iguales. Así que en la apertura de hoy... Yo voy agregando, agregando, agregando al corto. Y paso de tener 100 acá en el largo... A 500 o a 300 en corto. Y yo ahí hago... Runtura del costo y ganancia. 100 y 300. Así que voy a usar... Una de las... De las de 100. Una entrada de 100. Para hacer un swap contra el largo. O sea... Negativo y positivo. Elimino. Y me quedo con 200 ganando. O... La pongo en espera. Porque es que yo sé que este nivel viene. Y voy moviéndome. Hasta que ella... Llega al punto de soporte. El punto donde dice... Una apertura positiva. Rechazos de mínimo. EMA3. Y opuesta al swing que viene haciendo. Y ya yo tengo en este punto... 500 acciones en corto. ¿Qué hago? Cuando cierro el corto... A estas 100 acciones que tenía del largo a 70... Le agrego 500. Y el costo del largo cae... Cae súbitamente... Súbitamente... Abajo. Y nada más... EMA3 aumenta... Ya yo estoy por encima del costo... Del largo que empecé en 70. Así que eso es... Lo podemos hacer en Excel... Y vamos a encontrar una resolución... Ay Dios mío... Yo pensaba que tenía sin micrófono... La gente de TikTok... Así que... Es una operación cuando... Vienen momentos de duda... Donde hay una... Reacción dudosa... Como esto... Casi neutral... Viene la apertura... 10 y 47... Estamos esperando mañana... El reporte de la cifra... De la inflación... Y el mercado va a tomar partido... Partido... 10 y 47... Y teníamos... 16... Negativo... 13... Negativo... O... 13 negativo... Para las 10 y 47... ¿Cuántas veces ustedes ven... 13 centavos negativo... En alcohol? No... Para las 10 de la noche... Jamás... 2 y 48 de la mañana... 15... 1 centavo negativo... 7 de la mañana... 55... 55 abajo... No paraba... De caer... El mercado... Apertura... Señores... Miren... Este fue como cerró... El mercado anoche... A las 4 de la tarde... Allá a las 4 de la tarde... Y miren hoy... A las 9 de la mañana... 55... No... No... Esto prácticamente... No cambió nada... Apertura neutral... M... 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 Medicina por aquí... Rallgada... Apertura neutral... Me pongo como una capucha... Y me hago pasar desapercibido... Y me paso desapercibido... No viable... 2902... Uno de los... De los niveles que era... El swing... Está controlado... Por vendedores... Toda la noche... Y la madrugada... No señores... No, 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 no... No me hagan otra lectura... Aquí... El mercado... Cierra... Todo el día... Con un swing... Donde los compradores... Tienen la pauta... La pauta... De ser más agresivos... Que los vendedores... Pero... 28.55... Lo tengo ahí... Ok... Y 28.55... Ahí... Colisionando con M... 20... Todo ahí... Un rango... Nivel viable... Al final de la apertura... 28.28... Esto es... 9 y 9 de la mañana... Nivel viable... Al cierre de la apertura... O sea... Que estábamos hablando... 10 y media... De eso se trata... Porque hay que construir... Que M... 20... Empiece a ser esto... M... 20... Empiece a caer... Para que esta banda... Se ajuste... Y ella pueda meter... Allá adentro... A 28... 28... 28.50... 9 y 15... De... De 28.55... Ortigosa... No podía tomar partido... Por ambos lados... Él tenía que tener claro... Quién era... El destino... El destino principal... Quién era... Y si se producían... Desbalances internos... En el proceso... Uno toma partido... Él tiene una cuenta de E3... 28.46... Velas de 5 minutos... Y aparecen... Los elementos... Que dicen... Venda... 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 Vamos a imaginar... Que usted... No ve... Son volúmenes muy pequeños... Que no ve esto... Venda... Venda... Y ya el precio... Está en 28.46... Un minuto... 28.43... Vender... Todos los máximos rechazados... A las 9.22... Todo aquel máximo rechazado... Lo voy a vender... Porque el negocio más grande... Que va a haber hoy aquí hoy... Es vender... Pero si le tengo que meter... Una vuelta a la compra... Le meto una vuelta a la compra... Llegué a acumular... En el largo... 10.000 acciones... Justo... Hay... Ni una más... Ni una menos... 10.000... Miren la clase... Así que... Cuando me viré en corto... Tenía... 10.000... Que había cerrado de largo... Arriba... De las... 1.500... Que tenía en corto... Porque hice una entrada... Y escalamiento... 500... 500... 500... 500... Creo que tenía... 1.500... No hay 7... No hay 7... No hay 7... 1.500 acciones en el corto... Por eso me sube tanto el costo... Del corto para arriba... Empecé en 34... Y ya tengo un costo en 28.69... 93... Que es 28.70... Y... Y hago este... Esta percepción... Esto es arrogancia... Que un operador te diga a ti... Vamos a hacer esto... Y después esto... Es... Ya... Un nivel de arrogancia... Como este hombre puede saber... Que voy a hacer un swing de esta manera... Y después... Va a haber un ajuste... ¿Ok? Así que... Necesito... Gracias en vivo aquí... Necesito que... Interpreten este mundo... Este mundo... Lo interpreten de una manera... De una manera... Que ustedes lo puedan entender... Y que puedan tomar partido... Puedan tomar partido... ¿Dónde está? Aquí está la apertura... Puedan tomar partido... Porque... No podemos actuar de una manera... Como reactiva... Sale la ardilla y el perro detrás de la ardilla... Tenemos que saber... Que en algún momento... Esto que usted ya está viendo... Esto que usted está viendo... Nivel de 43... 28... 43... A las 9 y 22... Nivel de... Y digo... Y después vamos para 28... 28... ¿Qué es lo que se hace? 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 Y ahí está... Porque esta apertura... No puede ser dejada de considerar... Cualquier término... Cualquier término... Usted tiene que reaccionar... ¿Qué hice yo aquí ahora? ¿Qué hice yo aquí ahora? O 10 y 25... Ahí está... Usted tiene que reaccionar... Apertura... Y usted tiene que reaccionar... Usted puede tener un cálculo... Usted tiene que tomar partido... Y abro un corto... En esta vela... Creo que fue en esta vela... O en esta vela... Y rápidamente... Lo pongo en hold... Y entro en 45... En la ruptura... De la apertura... Vuelve a la apertura... El swing volvió a la apertura... Y no puedo dejar de hacer negocio... No puedo tener el pensamiento... Viciado... De pararme y no hacer negocio... Ustedes saben cómo funciona esto... Ortigosa sabe cómo funciona esto... Así que... Colisiona apertura... Bueno... Mi corto en espera... No tengo ningún problema... Donde vaya él a rechazar... Yo voy a completar mi costo... En el corto... Y ya... Se terminó la tarea... Miren la operación... Pude haber cerrado... 28... 25... 21... 18... Pero tengo que seguir el sistema... Tengo que seguir el sistema... No puedo... Pude haber cerrado... Vamos a ver... Vamos a mostrarlo... Mi cierre... Aquí... Porque yo no puedo... Dejar de negociar... Este rechazo a EMA3... No lo puedo... Ya... Todo lo demás... Miren señores... 15... 20 centavos más... Hubiera ganado un poco más... Pero yo no puedo dejar de reaccionar con EMA3... Porque es lo último... Es la última parada del tren... Si ya usted no reacciona con eso... Usted puede quedar fuera del negocio... Y ya... Después continuó... Fue un día muy grande... Yo no trabajé todo el día... Cuando terminé la apertura... Me fui a la terapia... Y después volví... Y hice... Completé... Había hecho 65 centavos... Un dólar 13... Un dólar casi 14... Menos 65... Hice otros 48 centavos... Haciendo scalping... De 9, 8 centavos... 9, 8 centavos... Otigosa... ¿Con cuánto terminaste? 30 centavos... 30 centavos... 30 centavos... Así que para un swing... Vamos a buscar... Para un swing... De las de hora... Para un swing... Apertura... Máximo... 28, 82... Yo cerré 75... Aumenté el escalamiento en corto en 74... Vamos a decir... 82 al mínimo... Que fue... 12... 28, 82... Menos 28, 12... 70 centavos de swing... Por el 33%... Son 23 centavos... Así que... Estuviste... Ese es el mínimo... Que debe hacer un operador... Es el mínimo... Es el mínimo... Es el mínimo que hace un operador... Un operador debe hacer un tercio... No trabajaste mucho... Es evidente que... Vino después un tema muy largo... En la apertura... Pudiste haber acumulado más de 25 centavos... Necesito que veas la clase... Señores... ¿Alguna pregunta? Para rápidamente irnos a... Los cálculos de la ley... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Las personas que están en TikTok... Cualquier pregunta... Señores... El curso es un tema... Gratuito... No podemos regalarle la plataforma a nadie... Esta plataforma... Es TC... La compañía TC2000... No usamos más ninguna otra plataforma... Por una razón obvia... Ninguna plataforma... Está construida en los Estados Unidos... Y fuera de los Estados Unidos... Para uso académico... Ninguna... Ninguna está construida... Para que se le creen condiciones... Como las que ustedes tienen ahí... Condicionales... Estos son patentes especiales... Nadie las usa... Nadie construye patentes... Esenciales... Básicas... De alertas... De ruptura... Como puede ser construida... En TC2000... Lo siento... Porque... Hay alguien que me mandó... Un mensaje hoy... Ah... Pero esto no es gratis... Porque hay que pagar 25... 30 dólares... No señores... Si usted tiene una plataforma... Y puede usar la plataforma que quiera... No encuentro... Hay alguna plataforma por ahí... Que sea gratuita... Hay alguien por ahí... Que me puede decir... Que hay una plataforma gratuita... Hay alguien... Que me puede decir... Que hay alguna plataforma... Que sea gratuita... Porque esta es la más gratuita... Que tenemos nosotros... Y todavía aquí... No podemos hacer nada... A la gráfica... TC2000... Es una plataforma... Para estudios... Exclusivamente... Usted no tiene que poner dinero... Para ninguna razón... Aquí... Educamos a las personas... Aquí... No hacemos negocio... Con ningún alumno... Ningún alumno... Ningún alumno puede hacer negocio... Al menos un año... De haber tenido... Estudio... No puede... No puede... Hay gente que lo están haciendo... A los cuatro meses... Rocha... A los cuatro meses... Seis meses... Están... Entaravillados... En una problemática... De entendimiento... Que a veces... Yo no sé... Cómo lo logran hacer... No debe hacerse... Pero desafortunadamente... No le puedo regalar... La plataforma a nadie... Antes lo hacíamos... Antes gastábamos... Cerca de mil dólares... En TC para alumnos... Y ustedes saben... Qué pasaba... Que apenas la usaban... Ya no lo hacemos más... Apenas la usaban... Apenas ustedes... Logran ver... El 22%... De los videos... Y yo los produzco... Completos... Los financios... Completos... Todo completo... Ok... Ustedes no ven video... No tienen... No se sientan... A ver el video... Es ahora... El 233... O 43 de hoy... No la van a ver... No tienen... Yo sé... Que no la van a ver... Completa... Y no hace falta... Verla completa... Usted nada más... La pone ahí... Y la oye... Una hora y 33 minutos... Y ustedes... Menos del 21%... Lo van a ver... Ustedes no la van a ver... Ustedes no la van a ver... Vamos a ponerle tiempo rápido... Para que ustedes vean... Vamos a ponerle tiempo rápido... Para que ustedes vean... Lo primero que aparece... Es un corto... Hay que reaccionar... Ahí... Hay que reaccionar... Ahí se abrió el corto... 34... El cambia... Miren la apertura del mercado... Mmm... Miren la apertura del mercado... ¡Ay caramba! Miren la apertura del mercado... Open gap... ¡Ah! ¡Santo cielo! Miren la apertura... Open gap down... Y reacciona... Mmm... Velas de un minuto... Dice... Bueno... Vamos a tener... La misma medicina que hoy... ¡Mmm! Miren como vuelve la apertura... 45... 45... 45... Esa es la línea que tenía yo... Antes de abrir el mercado... Esa es mi referencia... Rompe esa línea... Vuelvo... Cambio... Y ahí... Ya... Matas largas... Ahí... 200... Tengo que monitorear con velas de un minuto... Estoy haciendo negocio con velas de 10 minutos... Pero tengo que mirar muy bien... Velas de un minuto... Porque tengo 200 ahí arriba... Para todo el mundo... ¡Ojo! Escalamiento en 59... Por eso tengo escalamiento en 59... 70... 70... 76... 21... 82... Observen las alertas... Quero... Observen el MACD... Observen todas las marcas... Obsérvenlo... 78... Ahí apareció la primera señal de venta... Observen el MACD... 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 Observen la... Lo que hace la... La payasita... Observen... Observen el MACD... tengo que tomar partido por eso vas a trabajar tu papá se tiene que hacer millonario para que se acabe esta pena ahí o se ven en matriz no pueden hacerlo tienen que tomar partido ya 75 y estoy estancado con mi volumen mi volumen van a ver mi volumen observen miren las velitas vamos a mirar para atrás vamos a mirar para atrás un poquito para que vean la orden mía caer ahí como una piedra miren el volumen 3200 y tengo 75 pero necesito alguien que hay alguien que me tiene que comprar 10.000 acciones increíble que haya alguien que me haya comprado 10.000 acciones allá arriba esto da miedo se ven se ven el volumen y me lleve el dulce y el modo se quedó trabado ahí arriba con 10.000 acciones 3.000 acciones impresionante que bajo estaba el volumen claro que tenía que estar bajo pero alguien interpretó esto mal observen el volumen 74 74 miren el volumen estuvo a punto de cerrar 70 ahí vamos 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 observen el volumen 75 75 75 mi rango para vender 75 mi rango para vender 75 7 en el volumen mi broker está tomando pasando trabajo trabajo para encontrar ese volumen ahí está 10.000 12.000 13.000 para poder que lo hizo que me compró no lo sé otro botón así que esto es lo único que tienen que hacer pelas pelas conjugando pelas de un minuto pelas de 10 minutos todavía no tengo alerta de vender pelas de 10.000 58 es una alerta que no estoy mirando aparece en 10 minutos la primera vela vender el 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 partido ya tienes que tomar partidos tienen que tomar partidos miren m3 miren m3 miren m3 tienes que tomar partido con un partido ya se murió vamos y ahí abajo están diciendo compren porque aquí abajo están comprando hay alguien que está comprando y todavía no hay espacio ni para que se desarrolle swing y ya están comprando uy esto me da que escalofrío cuando veo lo que hacen los operadores 48 48 m3 ya llega un punto donde la divergencia que produce en velas de húmono esto hay que eliminarlo el operador ya tiene que mirar para acá miren eso estoy haciendo el mismo gesto que a las nueve de la mañana el mismo gesto el mismo pensamiento la misma lectura 38 voy a buscar 38 porque aquí tuve que cerrar el corto necesito más tiempo mirando m3 28 28 miren la hora del día 10 y 11 de la mañana y dije 28 28 para el cierre de la apertura 10 y 11 en el mínimo y hay gente y que está vendiendo miles de acciones en el mínimo de una vela no se vende nunca se debe vender el mínimo de ninguna vela ahí 31 tengo que tomar partido con esa madre ya no puedo dejar la banda ya no puedo ya no puedo un miren el volumen de mis acciones un 14 mil 200 10 mil más mil 500 miren lo que ahí estaba ese era yo voy a mirar para atrás voy a mirar para atrás en madrid aquí estoy sacando sacando se veis aquí ya estoy sacando cuánto vale en madrid y mhm observen observen el volumen 14 mil 200 acciones estoy mirando de madrid y mirando de madrid ahí ya miren para abajo miren ya viene ya mi orden miren ahí pon 14 mil 200 acciones pon ahí estaba la mía 35 ya porque yo no puedo permitir yo tengo que tomar partido con esto si se deteriora después voy a escarte pero para la hora que era mhm no 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 que malo se ve aquí la grabación da asco el el da asco tú no puedes dejar tú no puedes permitir que emma tú no puedes permitir que la emma 3 te haga esto no tienes que tomar partidos ya esto es un avance contrario muy marcado tengo que conseguir cómo grabar esto con más calidad pero no sé cómo lo tengo que tengo que usar no sé que tengo que usar porque ya me tiene aburrido estas gráficas así me tiene aburrido me tiene aburrido ahí está espera de un minuto ahí está no importa no iba a dejar pasar yo no puedo permitir que emma 3 haga eso ya 12 minutos después otra vez en 28 28 eran las 10 y 21 y habíamos programado que eso sucediera al cierre vamos a ver dónde hago la nota a ver qué dice acá viable a las 9 y 9 viable al final de la apertura ya una arrogancia enorme que uno pueda hacer eso vamos a llamarle arrogancia así que vamos a trabajar con lo que nos toca ahora que son los cálculos los cálculos de estos números vamos a ver vamos a ver vamos a ver dónde está mándame dónde está el obviés dónde está el obviés que estoy haciendo yo aquí que estoy haciendo yo aquí trujillo que toque yo aquí que yo toque aquí que ahora está apareciendo otra cosa cambiaste la escena maestro pusiste open no 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 he tocado aquí nada dónde lo hice en el google me no en el obviés todos ya ven algo ya ven algo ya ven algo sí ya está bien sí sí ok 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 tú me mandaste o si ya yo encontré que no tenía los 12 los 2 el día 12 que lo único que tú tienes que cargar el día 12 por eso me confundí ahorita por la mañana ok vamos a ver vamos a construir porque ya llevamos ya una hora y tres minutos no debemos pasar no mucho donde estoy ahora este es el un 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 ahí está velas del día velas del día un la comida está caliente detrás de mí y vamos a ver no tenemos ninguna alerta no vamos a tener ninguna alerta porque trujillo y otigosa ¿por qué no vamos a tener ninguna alerta? vamos, rápido porque EMA 3 y EMA 9 están muy separadas no, no tiene nada que ver con eso nunca diga eso no hay cruce de 3 contra 9 mientras no haya cruce no hay alerta así que velas de oro hoy que tuvimos una alerta down vamos a buscar algo está pasando ahora sí ok teníamos una secuencia de up ok vuelve otra vez una secuencia de down para promedios menores ¿qué significa eso Trujillo? y Jessica Jessica ¿qué significa eso? ayer teníamos unas rotaciones up de 3 contra 9 y ahora tenemos tenemos down 3 contra 9 ¿qué significa eso Jessica? ¿qué está haciendo el mercado Jessica? vamos ¿qué está haciendo el mercado? 3 contra 9 vamos a buscar los datos dame un minutico vamos a buscar los datos dame un minutico déjame poner los datos acá voy dame un minuto déjame un minuto los datos tenemos acá 3 contra 9 36 36 y 46 ok 3 contra 9 vale cuánto Trujillo ayúdame que estoy un poco perdido acá 28 46 y 9 es 28 46 los dos son iguales ok ahora observen esto observen esto observen esto estos mundos tienen que controlar el micrófono Trujillo ahí por favor ok voy a marcar ok septiembre septiembre hora ok hora ya están viendo lo que estoy viendo yo ya están viendo lo que estoy viendo yo dígame si están viendo lo que yo estoy viendo sí profe que estás viendo pensé que si si se refería a que si estaba viendo la la pantalla porque es que no la podía ver antes y ahora con un 3 miren lo que estoy viendo están viendo eso tigosa y Trujillo sí maestro significa que ella marcó un giro a bueno aquí lo hice en marzo esto es lo que está haciendo ay caramba mi mouse ay caramba no creo que lo hice bien ella hizo una apertura donde está no lo hice bien tengo que mostrar el gráfico ella hizo una rotación la rotación y ahora acaba de cerrar la rotación de 49 contra 46 ya está sobre 46 la rotación de 30 y 38 ya hizo 37 en velas de una hora esta rotación ya quedó anulada ya ya quedó anulada ya quedó anulada eso quedó anulada volvió a la apertura mañana tenemos estos son velas de hora open gap up o open gap down se va a hacer la pregunta se va a hacer la pregunta así que tenemos estas leyes que lo están creando muchas muchas preguntas que tienen que quedar respondidas treinta treinta a ver alguien que me está mandando mensaje ahora acá septiembre clase ok vamos a así que quince minutos treinta minutos vamos para treinta minutos que tenemos en treinta minutos treinta minutos treinta minutos que alerta es esta veinte con nueve con veinte y aquí tres con nueve vamos a buscar quince minutos treinta minutos rugillo ayúdame que ya estoy cansado tenemos down tres contra nueve tiene cuánto veintiocho cincuenta y ocho significa que vamos a encontrar quince minutos allá arriba con estos mismos números invertidos veintiocho cincuenta y ocho veintiocho cincuenta y nueve cincuenta y nueve abran micrófono treinta vamos a ver tenemos acá veintiocho cincuenta y ocho treinta no no está en el mismo rango curioso 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 vamos a ver dónde estaba esa alerta de treinta minutos aquí alerta de treinta minutos veintiocho dieciocho veintiocho dieciocho veintiocho dieciocho o sea que esta alerta veintiocho dieciocho veintiocho ya se cumplió pero la alerta la da más arriba veintiocho dieciocho y la alerta tres contra nueve down la da más arriba la alerta la da más arriba la alerta de veintiocho dieciocho el promedio lo da más arriba hay que ir empezando a hacer lectura de esto para saber qué es lo que va a hacer quiero que me diga que me dé una anticipación si vamos para up o down así que esta alerta de tres contra nueve en vela de treinta minutos me lo ha cerrado pero más alto más alto y mañana tenemos un día de fundamento a las ocho y treinta no es así trujillo ocho y treinta ya te confirmo down esperemos nueve y veinte 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 voy que hice un week que hice yo aquí quince estamos en vela de treinta lo que algo estoy tocando yo aquí que vamos a ver dónde toco aquí vamos aquí ahora así que tengo nueve y veinte veintiocho cincuenta y un cincuenta y dos nueve y veinte nueve que es veintiocho cincuenta y uno veintiocho cincuenta y dos maestros ajá veintiocho cincuenta y dos vamos a ver treinta minutos tenemos treinta minutos nueve y veinte veintiocho cincuenta y uno veinte veintiocho cincuenta y uno veinte veinte veintiocho ccoanta y cinco está en el entorno una era o sea que esta cerró veintiocho cuarenta y cinco veintiocho cincuenta y cinco son unos pequeños centavos hmmm interesante significa que tres contra nueve tengo que pensar que es lo que está queriendo decir eso el mercado que quiere decir el mercado con eso que quiere decir que 18 que quiere decir que quiere decir se movió 30 centavos arriba no así 30 centavos arriba la rotación 30 centavos arriba 30 centavos vamos a ver velas de 15 minutos la última aquí ya tenemos un cierre un up que cierra uy mi mano está haciendo lo que le da la gana cerró volvió a la apertura así que esto es lo que viene en swing a 28 ya tengo una idea vamos para open gap así que ya tenemos una idea 15 minutos 15 minutos uy como tenemos rotaciones de 15 minutos aquí tenemos una rotación de 20 contra 50 20 contra 50 28 55 la tengo que tomar que es un down es al menos la más grande esta es 920 la tengo que tomar 15 15 15 15 en 2 3 3 contra 9 vamos a tomarla vamos a tomarla vamos a tomarla porque ahora viene esa masividad de de rotaciones 3 contra 9 ya sé que no le puedo prestar mucha atención porque esa ya tiene que haber cerrado o va a querer cerrar 3 contra 9 28 50 ayúdenme 28 59 28 62 62 y ahora tengo una rotación down es 9 contra 20 9 contra 20 ayúdenme que no lo estoy marcando 9 contra 20 9 contra 20 down 9 contra 20 down 28 57 y ven las dos mmm algún día vamos a seleccionar esas nada más algún día esto va a llegar a un día así de de locura porque es que estas capturas idénticas el nivel es idéntico mmm un día vamos a depurar esto así que esto es una ley quiero sin 20 con 50 down down confirmeme que es down para no estar 20 con algo dice aquí Trujillo algo estoy tocando 28 54 50 y 5 28 54 28 y ahora aquí tenemos siempre pasa lo mismo hay que prestar atención siempre pasa lo mismo una up y una down esto está dentro como una vela de 15 está dentro del día así que no voy a tomar up pero si no tomo up miren lo que pasa si yo no tomo el up es en 15 porque tengo una secuencia de up 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 ahora viene una secuencia de down pero si yo no tomo el up significa que este up es una alerta temprana de que viene una rotación ya muy cercana 3 contra 9 y una down 3 contra 9 este es el primer up en la secuencia down o sea es una alerta temprana una alerta temprana 28 31 28 30 y la próxima vamos a ver si es un poco más elevada 28 28 está en el mismo rango y 28 30 y que ya yo sé que va a venir un swing ya yo sé que va a venir un swing que quiera renunciar a hacer estos señores yo no estoy no no entiendo todavía cómo puede operar no lo entiendo yo no entiendo ni Trujillo ni Ortigosa ni Parra pueden darse el lujo de eliminar estos cálculos vamos a ver dónde están los promedios 28 28 28 52 y 29 02 vamos a ver dónde estamos dónde estamos 29 02 no me gusta 29 02 porque sigue estando fuera del área de negocio así que dónde tenemos 29 en qué día tenemos 29 en el 11 dónde está 29 cerudo acá en el 29 de agosto maestro ahí en 15 minutos hay que eliminar 29 de agosto hay que eliminar 29 y 28 vamos a ver si ahora se actualizan 28 64 ya viene ya todos los números están dentro de rango 28 28 28 49 28 49 y 28 64 ya aparece entendiste Jessica lo que estoy haciendo tratando de de eliminar las áreas que no pueden ser lógica estamos ahora cerrando 28 cuánto es el cierre 28 20 Trujillo el cierre oficial el cierre oficial cuáles ayúdenme señores que ustedes 28 28 19 28 19 28 20 maestro no 28 20 es con mercado postmarket dice oficialmente ella y este no tiene postmarket y dice 19 así que nivel 28 74 28 74 ahí está el máximo y el mínimo 27 64 uy cómo se va a mover vamos a ver velas del día velas del día 27 64 no la veo viable pero saben qué mañana vamos a tener la cifra de la inflación minorista y el día siguiente la inflación mayorista así que vamos a tener unos unos una volatilidad muy alta vamos a ver 27 64 la vela del día se compra o se vende la vela esa se compra o se vende vamos Jessica dispara se compra o se vende se compra se compra ¿por qué se compraría? se está haciendo los mínimos tienes que mejorar tu micrófono porque se está haciendo los mínimos estamos en los mínimos yo la compraría frente a un argumento frente a un a un call en los mercados hay un concepto que se llaman los fundamentos y nosotros damos acá nosotros damos acá análisis técnico y fundamentalista fundamentalista ok esto es lo que nosotros damos aquí así que ya hemos estado trabajando con la parte técnica pero mañana vienen fundamentos esenciales en el mercado ¿qué debe hacer un operador cuando hay call de fundamento? los call de fundamento quiero que comprendan de fundamentos los fundamentos son fundamentos fundamentos los cost de fundamentos que son Trujillo explicar que son los cost de fundamento vamos que son los cost de fundamento que cuando tenemos una noticia o un reporte ok dame uno ejemplo reportes de ganancias de ganancias Jessica son trimestrales ok reportes económicos post prior uno dos y tres para farmacológica son los las aprobaciones de FDA la FDA la agencia de droga y alimento americana que da aprobaciones ok merge una compañía compra otra hay un anuncio se está descubriendo que hay una movida porque esta va a comprar la otra ok todos estos fundamentos que debe hacer el operador vamos trujillo que debe hacer el operador vamos que debe hacer un operador mañana vamos a hacer reporte de ganancias de alcoa que debe hacer hoy vamos que debe hacer un operador cerrar no no tener nada no tener nada abierto un operador comprar con el rumor y vender con la noticia no que debe ser un operador que debe ser un operador no play no pero no 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 nunca operes frente a un fundamento nunca espere que apase espere no haga nada hay un rumor se compra el rumor sale la noticia se vende hay un rumor se compra el rumor sale la noticia se vende hay rumores que va a pasar esto negativos o positivos cualquiera de los dos casi siempre es positivo el activo se mueve con ese rumor y tan pronto sale la noticia cae como un plomo ¿por qué? porque hay que vender el rumor cuando sale la noticia porque esto fue un trabajo muy organizado de fondos de de inversiones que son de mucho riesgo uno cuando tiene un un plan de retiro le dice al operador conservador moderado o alto riesgo y ese dinero lo sacan para una compañía que se llama fondos de inversiones de alto riesgo los fondos buitres y le meten a todas las locuras es contra riesgo alto se gana mucho o se pierde mucho así que do no play with the earning do no play with the trial report do no play do no play do no play no hagas nada cuando salga ya usted lo hace ok así que mañana tenemos open up or down open up down donde yo encuentro una marca para un open up or down vamos vamos a ver donde yo encuentro una marca vamos a buscar una marca un patrón donde yo encuentro un patrón que está pasando ahí vamos jessica que está pasando ahí tiene que ser rápido porque ya tengo que cerrar la clase una hora y treinta minutos que está pasando ahí en la gráfica o en la gráfica la gráfica olvídate de esto que está pasando ahí vamos que está que está pasando ahí dime en esta gráfica que se puso ahora si si la gráfica que está a la derecha esta gráfica que está pasando ahí dime que está pasando aquí en un minuto que está pasando vamos rápido eh rechazando las bandas bolivias no mira bien mira bien que está pasando ahí rechazando EMA 50 EMA 50 rechazando EMA 50 ah es que estaba mirando la gráfica no 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 escúchame presta atención porque le estoy dando a usted tiempo para que usted se pruebe y se reafirme pero no me puede costar mucha plata a mí aquí aquí te ve aquí necesito que seas proactiva pragmática y rápida dispara aunque te equivoques hace rato te estoy diciendo que me mires para esa gráfica ok no me puedes mirar para la izquierda la izquierda dice velas de día necesito esto rápido velas de 5 minutos que ves ahí vamos son velas de 5 minutos que ves ahí está rechazando EMA 20 rechazando EMA 20 perfecto ha rechazado EMA 20 más de la mitad del día ha rechazado ha quedado sobrecomprada en EMA 20 ahí ha quedado todo el tiempo esto una ruptura no le podemos prestar atención a esa ruptura son velas de 5 15 a ver que ves ahí está rechazando el promedio ya tienes velas de 15 minutos aquí tienes que aquí no me puedes entrar en automático ya son velas de 15 minutos son velas de Day Trail ok que ves ahí son velas de 15 minutos el el velas de 15 minutos quiero que mires bien velas de 15 minutos que ves ahí dale que está el rango entre las bandas de 15 minutos lo primero que se ve son la rotación de sus promedios rápidos 3 y 9 tiene una rotación negativa rotación negativa hay una intención de rechazo de Ema 3 tengo que mirar para ahí Ema 3 la imagen de Ema 3 es única una sola y de pronto hace esto y de pronto hace esto y se acabó así que mira bien Ema 3 está flat flat así que eso es una zona de riesgo lo único que necesito es que haga esto giro ok me dijeron compra está en un swing negativo pero me dijeron compra ok compra volumen masivo de compra se negociaron ahí 431 así que ya estos son velas de 15 minutos velas de 30 que dijeron en velas de 30 vamos que hay en velas de 30 vamos que hay en velas de 30 velas de 30 minutos que hay no me mires para acá típico de las velas de 30 minutos que hay que es lo más importante de ella vamos vamos a abrir para que no te me distraigas con la izquierda la vamos enfócate estamos por debajo de más 20 enfócate rápidamente se está devaluando en velas de 30 minutos si eso es todo lo que tienes que decir se está devaluando se está devaluando aquí no voy a buscar rechazo no no está por debajo de más 20 30 minutos hora que tengo que mirar en hora vamos que tengo que mirar en hora que sigue aún por debajo de más 20 sigue estando por debajo de más 20 sigue estando por debajo de más 20 que más tengo que ver ahí a partir de ahora vamos a ver vamos a mirar para 30 que tengo que ver voy a poner aquí 30 y hora voy a poner tiempos sin postmark quiero que me digas que tengo que ver a partir de ahora que tengo que ver a partir de ahora presta atención que todas las explicaciones están ahí presta atención vamos quien ayuda a Jessica rápidamente quien ayuda a Jessica tiene que ver como la vela la cierra de la vela quiero que miren que está pasando ahí en 30 y en una hora hay algo que ya es evidente y en estos promedios donde están los promedios más grandes es el suizo lento aquí yo tengo que tener claro que vamos en una hora en vela de 30 que decir ambas en ambas en ambas hay un soporte en ambas en ambas ema 3 en resistencia de la vela nada que ver con eso no me miren el histogram del macti para nada no quiero que vean ahí no hay nada necesitamos la primera vela de entrada necesitamos miren esto miren esto dos promedios quiero que debe de debe ser el pullback del swing están donde arriba de mavei donde en zona de negocio en donde como que es en zona de negocio hombre no no lo vamos a ver porque encima de maveinte no lo vamos a ver no digan más encima de maveinte estamos hablando de finanzas acá sobre maveinte no fuera del área de negocio fuera del área de negocio fuera del área de negocio estos dos niveles que son 49 y 64 están fuera del área de negocio y tengo acá en más 50 haciéndole una cruz de muerte a 64 ok a 64 en 30 minutos y ya tengo en más 50 tomando control sobre las bandas en una hora es más lenta así que tengo que estar pensando tengo una cruz de muerte contra un nivel significa que este nivel no puede volver no tan fácil no tan fácil así que tenemos open gap up o open gap down la pregunta si tenemos open gap up o open gap down vamos a imaginarnos que no tengamos los fundamentos de mañana porque no podemos hacer nada contra los fundamentos que haría el mercado en caso de no tener fundamento que debería ser el mercado ahí donde debe interactuar el mercado ya se sabe que 28 28 es área de retorno es un área donde debe estar ahí retornando ya se sabe estamos en 19 ya se sabe entre 27 64 y 28 y 28 28 a donde debe ir el mercado primero 28 28 28 a 28 28 así que el mercado tiene que ir más rápido 28 28 que a 27 64 así que mañana en la apertura y lo voy a poner de esta manera vamos a tener esta alción eso es lo que debemos tener mañana así que se va a seguir vendiendo en la noche en la mañana necesito que Trujillo tome esa imagen Trujillo tenemos que ir a buscar algo que grabe mejor las imágenes estas ya hay que acabar de parirle esto ya no puedo seguir grabando con Google Meet que es una basura estoy pagándole ellos por 7, 20 10, 80 y lo que me están entregando es una basura pura basura me está costando esto demasiado plata así que necesito que se vea así así que hay que buscar donde grabamos que no se nos olvide grabar ahí para poder tú sabes así que hay que empezar a usar la grabación de TikTok y la grabación de de la cosa esa obvia para ver qué imagen cuál de las imágenes es mejor ok ya me tiene podrido esto ya ok Trujillo necesito resolverlo eso ok ok ya no podemos seguir con esta basura así que vamos para la votación clases en vivo quien da up y quien da down voy para una pero va a continuar el swing ok va a continuar el swing ok lo veremos mañana no va a ser legítimo esta lectura no va a ser legítima para mañana porque mañana tenemos las 8 y 30 la locura mañana hay un buen número y el mercado va a estar muy activo ok va a estar muy activo mañana mañana viene una mala lectura en el costo minorista y va a traer el mercado a un empujón que nos va a hacer con Alcoa visitar 26 75 26 50 ok así que señores se acabó Trujillo vas a hacer la lectura mañana ahorita te escribo maestro tienes alguna clase mañana en la escuela es que estoy en las últimas revisiones ok ok entonces no hagas aperturas señores una hora y 43 acabó la clase cuídense mucho cuídense mucho cuídense mucho hay que buscar donde grabar mejor que google me porque ya me tienen podrido esta gente me tienen podrido ya pero tú siempre estás grabando en el oies no te ve mucho mejor la imagen el problema es que cuando te entregan la grabación en el google se ve perfecto ahora pero después te le entregan y es una basura está pito cámara pero tú me dices que siempre graban el oies yo no sé si grabo en el oies si se graba tú presiona los dos botones si si yo presiono otro los dos el que dice recording ajá entonces esa si se pues cómo se ve la grabación que yo hago en la apertura que yo te lo entrego es con oies revisa una de las clases mías vamos a ver a ver si vale la pena aunque tú deberías de grabar mejor con el oies por la por la máquina que tienes la tarjeta gráfica para la grabación de acá no 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 estoy buscando aquí a ver aquí a ver si ustedes ven algo aquí ven algo ahí estás compartiendo la pantalla y eso esa es la calidad que está entregando en los 10 esa es la calidad que está entregando en los 10 es casi lo mismo un poco pero tú la puedes acuérdate que la podemos aumentar lo que pasa conmigo es que como yo la cargo y te la envío enviarte la más pesada quedamos en que no bueno necesito mejorar esto ya mejor mira a ver si en la configuración tienes el no 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 ahí en youtube si te está dando 1080 cualito pon 720 a ver auto es auto yo tengo 720 con 720 aumenta la hora y mejoró mucho pero no todo mundo no puedo otro producir para 720 el mundo entero está en 360 el mundo entero está en 360 necesito producir 360 calidad 360 perfecto porque yo tengo un ahora tengo un gigabyte de descarga más 720 y tengo un televisor que es nano 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 no sé qué diablo o sea tengo aquí 4k en el televisor yo lo veo perfecto pero ya estoy atormentado con esta calidad de 3 kilos de Google Meet ok señores vamos a parar la grabación nos vemos vamos a parar